Muy bien chicas, ¿pueden o no pueden? ¡Sí! ¿Se cansaron? ¡No! ¿Quién es el mejor instructor? ¡Feliz! Muy bien, a la una, a la dos, a tres, va, cintura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Chicas, un grito! ¡Otro grito! ¡Más fuerte! Un aplauso para ustedes Saludo especial para Priscila